¡Venga! ¡No manches! ¡Sí, cambia! ¡Ay, si dije que no! ¿Está perfecto? Isabel, ¿cómo estás? ¡Qué milagro verte! Oye, después de tres años, ¿te dignas a escribirme? Pues, quería estar en contacto contigo porque no me contestas mis mensajes. Me tenías bloqueado en Instagram, Isabel. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me bloqueaste en Instagram? Yo no fui, yo no fui. Fue mi ex más tóxico de todos los tóxicos que he tenido. ¿Te bloqueó a tus amigos o qué pasó? Contestaba, contestaba mis mensajes, contestaba mensajes de WhatsApp, contestaba Instagram, me bloqueaba gente. Una vez te puse de comentario, qué bonita sonrisa te quedó, y me ponen ahí, tengo novio y lo quiero mucho, y pum, me bloquearon y dije, ¿qué? Pero no era yo, no era yo, era mi ex en mi cuenta. Pongan en los comentarios, yo si le creo, yo no le creo. Oye, a ver, le queremos platicar al público. Hace tres años te pusimos unas resinas inyectadas, que por lo que veo siguen bastante bien, pero quedamos pendientes de ponerte tus caninos. Los caninos no podían ser de resinas inyectadas, porque las guías caninas, esos movimientos que hacen los caninos son fuertes, y si lo hacemos con resinas inyectadas, se pueden romper. Lo que hicimos en ese momento, pero bueno, nos interrumpió un evento mundial que duró dos años. Y luego la bloqueada de Instagram, pero afortunadamente ya recuperamos contacto. Lo que vamos a hacer el día de hoy con Isa, es vamos a escanearle su boca. La última vez que te vi, tus dientes estaban metiditos, los caninos, entonces vamos a poder hacer unas carillas sin desgaste, no vamos a tener que desgastar nada. Y lo que vamos a hacer ahorita es hacer un ligero, como pulido en el diente, porque tiene zarrito, tiene partículas como cristales de esmalte, que pueden fracturar una carilla si no se pulen, y es todo. ¿Qué diferencia hay entre las que pusiste y las que vas a poner, si en ninguno de los dos casos se desgasta el diente? Padrísimo, buena pregunta. La diferencia es, las que te puse yo son de resina inyectada, es decir, se fabrica un molde, se pone en la boca, vas a dar un encerado diagnóstico y se inyecta la resina directamente en boca. La que te vamos a hacer ahora es una carilla de porcelana. El material es completamente distinto, es porcelana, no resina, y tiene que ser así porque es más resistente para las guías caninas, que son movimientos muy agresivos con los que comemos todo el tiempo. Si yo te pongo resinas en los caninos, pueden sobrevivir, pero también pueden fracturarse. Y como ya vimos en tu boca, prefiero hacerlo con porcelana para que te duren mucho tiempo. Y puedo morder todo así, normal. De preferencia, ¿no? Usar. Puedes normal, puedes comer normal, pero no. Vamos a ver entonces su escaneo, y procederemos a hacer el pulidito que te digo, que es muy ligero, lo hacemos con microscopio, para no dañar tu esmalte para nada, y de ahí vamos al laboratorio a fabricarlas, y luego las pegamos. ¿Qué te parece? Va. Venga. Este aparato lo que nos permite hacer es escanear la boca de Isa. En lugar de tomar impresiones con esos geles que antes usábamos, todavía lo usamos para algunos casos, pero en este vamos a escanearlo. Entonces ahorita lo que estamos obteniendo es un modelo digital, 100% de la boca de nuestra querida paciente, y esto se manda al laboratorio y se hace todo el diseño en la computadora sobre este modelito que tenemos aquí. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y cómo le hace la computadora para saber cómo muerde el paciente? Porque tienes el escaneo de arriba y de abajo. Entonces le pides al paciente, muerde, y escaneas al paciente mordiendo, y la computadora pues se va dando cuenta cómo muerde, y de repente dice, ya, ya está, y te lo alinea. Es impresionante. Y listo, ahí está la mordida lista. Bueno, aquí tenemos el escaneo de Isabel. Como observamos, realmente el diente está bastante inclinado hacia el paladar, por lo tanto nos acepta una carilla que aumente el volumen sin tener que desgastar este canino. Si quisiéramos meter un poquito más de canino, sí tenemos que tocar un poquito el esmalte, pero no quiero tocarle nada sus dientes. Del otro canino igual, está un poco hacia adentro, entonces sacarlo creo que sería una buena idea, y sin desgaste se presta perfecto para hacerlo. ¿Listo? Ponte tus lentecitos, por favor, Isa. Siempre hay que proteger la vista de los pacientes. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a ver en el microscopio cómo está su esmalte. Aunque las carillas sean sin desgaste, tenemos que tomar en cuenta que no podemos cementarla directo al esmalte como está, hay que limpiarlo. Seguramente, aunque Isa tiene muy buena higiene, tendrá algunas partículas de cerrito que todos tenemos, y hay que quitarlas para que no cementemos sobre sucio. Entonces vamos a revisarlo. Aquí estamos viendo en el microscopio cómo su esmalte, ya quedó lisito, bonito, padrísimo, ya le quitamos el sarrito que tenía de este lado. Entonces este diente ya está listo para tomarse la impresión, en realidad no le vamos a hacer ningún tipo de desgaste para nada. Ella tiene rayadito porque tuvo alguna vez su ortodoncia cuando le quitaron, pero esto se va a tapar con la carilla de porcelana, por lo tanto vamos a respetar su esmalte al 100. En el canino derecho aquí tenemos un poquito de acumulación de sarrito, muy chiquita. Ahorita la vamos a quitar con una fresa. Ay, fresa, y me salió Luis Miguel ahí. Y después de quitarlo con fresa vamos a tomar la impresión. Así es que manos a la obra. Vamos a usar una fresa que tiene cero corte, es solo de pulido, no tiene nada de corte, fresa delgadita, y el microscopio me ayuda para no cortar absolutamente nada de lo que no quiero cortar. Perfecto, ya está listo su esmalte, está súper limpio. Ahora lo que sigue es diseñar en 3D las carillas. Vamos al laboratorio para ver cómo la diseñan. Es un proceso que llevará unas horas hacerlo. Luego van a fresar en una máquina estas carillas y luego las van a maquillar para después pegártelas. A veces el color queda súper bien en la primera, a veces hay que hacer algún maquillaje directo en boca y todo eso lo podemos hacer porque tenemos el laboratorio muy cerquita en nuestra oficina. Así es que a fabricar las carillas. Normalmente tomamos dos tipos de fotos. Fotos normales de sonrisa para el antes y el después y fotos que son críticas para hacer el diseño de sonrisa en la computadora y empalmar todo. Ya lo verán. Listo, a ver, sonríe. Eso, otra vez. Una, dos. Le pusimos unos abrebocas, le vamos a pedir que muerda y le voy a tomar una foto lo más centrada posible. Lo que quiero obtener es la línea interpupilar, línea media y que pueda el diseño quedar de acuerdo a esas líneas. Y aquí tenemos la foto que estamos buscando que es los dientes completos, la línea interpupilar y perpendicular a la línea media. Esta foto nos sirve para el laboratorio y poder empalmar todo y hacer el diseño. Hola, Issa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, bien. Soy el doctor Mauricio Romero de Porcelab. Vamos a tomar tu color para poder fabricar tus carillas. Vamos. Sí, adelante. ¿Aquí? Sí, pasa, por favor. Adelante. El primer paso que vamos a hacer es poder tomar tu color y lo vamos a hacer en forma digital. Lo que necesitamos es tener exactamente el color de tus dientes para igualar tu restauración. ¡Guau! Ok. Perfecto. Entonces, una vez que hicimos ya la toma de color digital, vamos a corroborar que todo se vea bien tomándole unas fotografías con el color que seleccionamos. Una vez que seleccionamos el color, vamos a corroborar que todo esté bien físicamente con una pastilla y con una luz correctora de color. Entonces, vamos a verificar que el color es el adecuado. Abre un poquito más. Y vemos también las zonas cervicales más oscuro y después tenemos el color del cuerpo del diente. Listo, Isa. Ya. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer el diseño digital de tus carillas. Las fabricamos y más tarde estarán listas para que te las coloquemos. Ok. Me voy de shopping mientras. Perfecto. Gracias por ver el video. Aquí tenemos el modelo de Marisabel. Aquí dice su nombre. Y ya tenemos las carillas fabricadas. Este modelo es un modelo hecho en resina y se crea a partir del escaneado que hicimos. Se fabrican las carillas digitalmente y aquí se prueban. Vamos a probarlas directamente en boca. Si nos gustan, las inventamos y si no, le hacemos algunos cambios. Ok. Me gustaría hacer algunas modificaciones al color. Se ve muy bien, pero creo que podemos dejarla todavía mejor. Así es que vamos al laboratorio a modificarlas. Ya probamos las carillas y me gustaría hacer algunos ajustes que en el color no nos encantó. Se veía muy bien, pero creemos que se puede hacer una mejora. Así es que vamos de vuelta al laboratorio a maquillarlas a mano y después venimos de vuelta acá y las cementamos. Decidimos hacer un ajuste directo en boca para lograr el color preciso. Eso es muy interesante, tener el consultorio y el laboratorio muy cerca para poder que venga el paciente y poder nosotros maquillar directamente en boca y que el match nos quede perfecto. Las carillas ya quedaron, ajustaron muy bien, la forma es la adecuada. El color teníamos una pequeña diferencia, por eso decidimos hacer un ajuste directamente en boca. Y posteriormente con stains hacemos un maquillaje directo en la carilla viendo al paciente teniendo el diente homólogo que queremos igualar y con esto logramos al máximo los detalles. Hoy en día podemos igualar el color de una restauración casi al 100% con un diente natural. Pues listo, ya quedaron las carillas maquilladas. En efecto, les falta un poco de saturación. Así es que ya tenemos estas hermosas carillas. Vamos a probarlas directamente en la boca de nuestra paciente. ¿Ya quedan perfectas? Ya quedaron perfectas y vamos a pegarlas. Están increíbles, se ven súper bien. Me gusta el tamaño, el color. Estamos recuperando la cúspide que no tenías, esa que te desgastaste con el limón y con la mordida y con la vida en general. Entonces, ya tenemos las carillas ahí están listas. Vamos a proceder a prepararlas porque estas tienen que prepararse con unos químicos a los que nos van a permitir que la superficie de la carilla se pueda pegar al diente. Y una vez que estén ya preparadas, las cementamos y ¡a comer! Uy, me van a quedar como de vampiro. Justo. Así las pediste, ¿no? No. De hecho, justo lo que me estás comentando es cierto. O sea, tus dientes caninos no tienen piquito de vampiro y mucha gente cree que ese piquito de vampiro es antiestético. Sin embargo, ese piquitito es lo que le da la función a tus caninos y lo que va a proteger a tus muelas y a tus dientes de adelante. Es justo lo que estamos buscando. Mucha gente se los lima pensando que se ven mejores derechitos. Mira, unos caninos largos, a pesar, o sea, independientemente de que son mucho más funcionales, que es lo que estamos buscando, estéticamente lo que reflejan es una persona más joven, una persona que no tiene tanto estrés en su vida, no es tan aprehensiva. ¿Por qué? Porque la gente que es aprehensiva desgasta los dientes. Entonces se le ve todos planos. La gente que tiene los caninos largos es más joven porque en teoría tiene menos tiempo con esos dientes en su boca. O sea, ¿me estás diciendo aprehensiva y vieja? Te estoy diciendo que vas a quedar muy joven y amable y linda y... ¿Por qué no tengo el piquito? Lo que es un piquito, ¿no? ¿Tú sabías que la perfección estética no es otra cosa más que la aproximación al promedio? Si tú agarras, por ejemplo, y hiciéramos un promedio de todas las caras del mundo, obtendríamos la cara más hermosa porque estamos... Piensa en esto, no tienes ni la nariz muy ancha, ni muy delgada, ni la cara muy larga, ni muy corta. Entonces, la aproximación al promedio es lo que hace la belleza. Entonces, lo que estamos buscando siempre son valores promedio para que sean más hermosos. Y equilibrio, ¿no? Exacto. Balance. Sí, la cara más simétrica y más cuadrada, en teoría, en teoría, va a ser la más hermosa, pero a veces hay bellezas exóticas, ¿no? Que en unas narizotas si se ven hermosas, pues puede pasar, puede pasar. Y lo que estamos buscando con los caninos es que se acerquen al valor promedio y el software nos ayuda para hacer el cálculo del tamaño correcto de acuerdo a los movimientos que queremos y de acuerdo al tamaño que buscamos para tu cara. Ya terminamos de cementarle las carillas. Estamos muy contentos, quedaron muy bonitas. Ahora vamos a revisar en el microscopio los excedentes porque siempre que cementamos hay algún excedente que es normal, pero en el microscopio puedo yo quitarlo perfectamente bien sin lastimar la carilla. Así es que, vamos a verlos. Esta fresita que están viendo en este momento es una fresa pues bastante chiquita y se ve grande en el microscopio. Me va a ayudar para quitar todos estos excedentes que tiene aquí de cemento y poder limpiar perfectamente bien la carilla sin tocar ni la encía ni la porcelana. Para mí no hay nada más importante que puedas tener funcionalidad con las carillas, es decir, que no nada más muerdas bien y las sientas bien y se vean bien sino también que puedas pasar hilo dental. Cualquier restauración dental que se hace debe permitir pasar el hilo si viene individualizada. Dejar pegado un diente con otro con resina o algo así no es buena idea porque al final se almacenan bacterias a menos de que sea lo que se busca en algún puente o algo, ¿no? Entonces en este caso vamos a pasar una cierrita interproximal para poder ver que no se haya acumulado nada de cemento y después vamos a pasar el hilo y que tiene que pasar perfectamente bien su hilo siempre y que se pueda limpiar muy bien. Estamos verificando que el hilo dental pase perfectamente bien. Esto es vital. Si no pasa el hilo dental y se atora vamos a tener problemas de alimento, acumulación y pues, ¿qué les cuento? Tiene que pasar en ambos. Perfecto. Y así de este lado acá y del otro lado también. Lo más importante del video vamos a revisar el motivo principal por el que se le puso esos caninos. Aparte de la estética les he dicho la estética no es todo. Tenemos que checar la función. Si es una boca hermosa y no funciona no sirve de nada. Vamos a ver entonces los movimientos de la mandíbula. Fíjense por favor este movimiento es crítico. Desliza para tu derecha. Más, 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 Issa. Ah, ja, ja. Ahí está. Canino con canino y los demás no tocan. Esto es la guía canina correcta y por esta razón le pusimos este canino que por cierto se ve hermoso muy parecido con los demás dientes. ¿Cómo sientes la mordida ahí? Bien. ¿Sientes más seguridad al momento de desplazar hacia la derecha hacia la izquierda? Probablemente sientes un poquito incómodo al principio pero eso debería darte mucha seguridad para poder comer mejor. Ahora, Desliza vamos a ver al otro lado. Más, 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 Issa. Menos, 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 menos. Ahí. Extraordinario. No toca de acá. No toca nada de acá. Solo el canino. Eso se llama guía canina y quedaron increíbles. Regresa, por favor. Tu mordida está perfecta ahí y ya tenemos estas protecciones de los caninos y esto es lo que va a marcar la gran diferencia en la mordida de Issa y en la estabilidad de sus carillas de resina. Esto no lo podemos lograr con las carillas de resina sin ponerlas en riesgo porque el material es muy frágil y se puede romper. Esas guías caninas son duras y por eso utilizamos lo que es la porcelana maquillada con mínima invasión y espero que este video les haya dejado el aprendizaje más importante que en un diseño de sonrisa la parte funcional es tan o más importante que la parte estética. Un diseño de sonrisa sin función va a fracasar, se va a romper, no va a funcionar. Entonces, Issa, es momento de tu sesión de fotos. Pero espérense que no se ha visto, Issa. Se tiene que ver. ¿Qué? ¿Cómo que no? Issa, al espejo por favor. El momento de la verdad. El momento de la verdad. Ya tienes piquitos. Ahora, ahorita vamos a hacer en boca algunos ajustitos para que los piquitos queden exactamente como queremos. Si te quito demasiado los piquitos, perdemos la función. Chécate la función que te digo. Muerde, desliza para la derecha y para la izquierda y ve como nada más tocan los caninos. Apenas, liberamos, un poquito más chaparritos los caninos y ya no tocarían. Es decir, que tu canino debió de ser de ese tamaño. Seguramente era así y te lo fuiste desgastando. Ahorita igual la costumbre te hace ver los más grandes, pero en realidad se hace a computadora y se predice el tamaño que debería de haber tenido tu canino desde que nació el diente. Y así es el canino que nos está dando la altura y la función que necesitamos. Ahora, vamos a verte así. Vas a tomar el espejo. Vas a poner el espejo así, lo rotas 45 y quiero que te veas así de lado porque de esa manera te vas a ver tu perfil. Ok, ya, ya, ya. Ok, ahí estás, ya estás viendo ahí. A ver. Sonríe. Tengo que ver a este, no, a este. A este, aquí. Ok. Lista y vamos a encontrar ahí. Ok, ya. ¿Cómo tienes ese caninito? Ok. Pues bueno, Isa, espero que te hayan gustado tus caninos. Sí. Ahorita en el final del video vamos a pasar a una sesión de fotos porque la tradición es que después de poner las carillas hacemos una sesión de fotos. Pero ya se vea la sonrisa. No se lo pierdan al final del video. Qué gusto verte como siempre, Isa. Cuídate mucho. Gracias. Y importantísimo el mantenimiento de esto es vida normal. Puedes comer lo que tú quieras. Obviamente lo que son palancas, cosas que sean como muy duras, trata de evitarlas. Deberíamos de tratar de evitarlo con todos nuestros propios dientes. No vayas a abrir latas de cerveza. Cosas que, cosas que el sentido como te diga. Simetal, así como romper cosas. O sea, palancas no lo hagas y lo dental y a disfrutar. Higiene. Muy bien. Venga, saludos. 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 Padrísimo. Muy bien. Mira, mira los caninos de Jael. A ver, ¿ya viste? Súper funcionales. B sp. B suegrine. Tres. Saludos. Gracias.